Y lo miraron a Balboa, tiró gol, gol, gol de defensor, Adrián Roque y Balboa, la pelota a la media luna, lo miraron Gargano y Canovio, el otro por el uno, el uno por el otro, le quedó a Balboa, giró y le pegó cruzado abajo contra el vertical derecho, para marcar la apertura, minuto 22 de la primera parte, pasa a ganar defensor, Adrián Roque y Balboa, y lo miraron, como se lo iban a perder, gana defensor 1 a 0, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés, muy buena jugada también, pero mucha desatención, recibí la pelota solo, adentro del área, con un par de jugadores cercanos, pero nadie atinó a salir a cortarlo, a marcarlo, terminó siendo un muy buen enganche, como para meterse y sacar un remate de derecha cruzado, se pone en ventaja el defensor, en un partido que está muy intenso. Y a festejarlo, Rocky Balboa, con los hinchas, defensores Sporting, que se treparon al alambrado, fueron los suplentes también, locura en ese festejo, menos Samantha Rodríguez, que lo vivió tranquilo, tomó agua, y la riera, su postura, el silencio, lo dice todo.